Estrellas del Deporte Buenas tardes amigos televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a una entrega más de su programa Estrellas del Deporte En la tarde de hoy nosotros nos sentimos muy tristes y podemos decir que el deporte se encuentra de luto Porque el jueves pasado falleció el gran deportista, el gran cronista, el gran amigo, un gran hombre, James Rodríguez Por esa razón ustedes sabrán que el programa va a ser un poquito variado en su contenido porque estaba un poquito triste De todas maneras como dice la canción el show tiene que continuar y por esa razón nosotros vamos a comenzar el programa Dejándolo ahí con una entrevista reciente que yo le hiciera a James Rodríguez Donde yo personalmente quiero tener el recuerdo de James Rodríguez como era James Rodríguez No como últimamente lo vi el jueves, sino como realmente era James Rodríguez Un hombre alegre, un hombre de carácter fuerte, un hombre que diríamos que hasta en su declaración un poco jocoso Así que vamos a ver el segmento estelar El segmento estelar Y siguiendo con el espacio en esta oportunidad vamos a compartir la tarde de hoy Para mí es un gran placer por primera vez traer al duro James Rodríguez Buenas tardes y bienvenido al espacio James Buenas tardes a ti y a todos los que ven este programa Si porque me decían que tu eres exclusivo de Frantos y yo no me atreví No, yo no me atreví Lo que pasa es que hay programas que tienen miedo de llevarme ¿Y por qué? Bueno depende porque es lo que hablamos ahorita De los intereses que representen y de las cosas que tu puedas decir Si lo vas a lesionar o algo Bueno pero aquí Cosas como en el de Fran yo soy libre Aquí estamos libres también Aquí podemos hablar de todo un poco Aunque estamos en estrella del deporte Pues mira que bien Eso es interesante Lo más importante decirle a los amigos televidentes Comenzando Jim como tu te sientes Porque ya hemos sabido Los amigos televidentes que te siguen Saben que tu has estado un poquito en camita Pero ya gracias a Dios te vemos diferente Con otro ánimo Yo me siento bien Los médicos dicen que tengo algo mal Pero yo me siento bien yo Y creo que voy a salir bien He sido, todo el mundo lo conoce Una persona Yo no me quiero privar de valiente Pero yo creo que yo no soy menos valiente que otros Que han sobrevivido Y yo voy a salir bien Yo salgo bien Además yo tengo dos muletas muy buenas Que son el gran poder de Dios Y la Virgen de esta gracia Eso es importante Pero hemos llegado a la Virgencita Sí, yo sí Con la Virgen yo no juego Yo no transigo Y además ella me ha dado testimonio de eso O sea que no es una cuestión Tampoco de fanatismo Ni de locura de enamoramiento Sino que yo desde pequeño He sabido superar las adversidades En base a su apoyo de ella Y claro poniendo de mi parte Pero yo siempre creo que la parte que uno pone Es una voluntad divina Yo no pienso que uno es así porque es así No lo creí nunca Ni siquiera en los días en que el marxismo Dominaba casi todas las mentes de los jóvenes Y yo fui joven en esa época Y siempre le guardé un lugar aparte A la Virgen de la Altagracia En los peores y en los mejores momentos Siempre estamos juntos Claro porque tú has pasado peores Yo recuerdo una vez Que estuviste muy mal también Recuerdo Que me imagino que en esa oportunidad Era la misma Virgen de la Altagracia Fue quien te levantó Hicimos una visita por allá arriba Y bajamos Parece que cuando tú tocaste Dijeron No hombre llega Aquí no queremos Aquí no queremos este hombre Que hable tanto todavía Todavía Ahora Vamos a entrar en materia de deporte Tenemos los Panamericanos Tenemos la expansión de Puerto Plata Tenemos el presidente Que ya dijo que sí Ya Eso va Entonces Tu opinión al respecto Bueno De los Panamericanos Todo el mundo sabe mi posición Yo no soy opuesto A los juegos como juegos Yo soy opuesto A una inversión Que el pueblo dominicano No puede permitir Que su gobierno la haga Porque De la única manera Que el gobierno Podría embarcarse De un gasto Multimillonario De esa naturaleza Sería Aumentando los impuestos Yo te tengo esa primicia Yo tengo contacto Con Alturas económicas Que me han dado La primicia O la Me han enviado La información De que la única manera De que Leonel Fernández Pueda apoyar La inversión Del gobierno Que viene Que no es de él Exacto Para montar Un juego Panamericano Aquí Se veía Subiendo el ITEV Agregándole un impuesto Más a la cerveza Al ron A los cigarrillos No por no llevar el diablo No por no llevar el diablo Si el pueblo dominicano Está dispuesto A montar unos panamericanos O a que se los monten En base A un sacrificio como ese Que apoye a los panamericanos Eso por un lado Por el otro lado Hay también Algunas Informaciones Que yo he recibido Aquí Donde se da cuenta De que hay funcionarios Del gobierno Que están interesados En que se monten Los panamericanos Por razones De índole Monetaria Y de ahí Se desprende El hecho No poco sospechoso De que haya Un sector De la prensa Que es muy amigo De ese tipo De funcionarios Que están En estos momentos Alentando Esa situación A sabienda De que el gobierno No está en eso Por lo menos Presidente Y vicepresidente Y han llegado A una situación Que no La voy a dejar hasta ahí Para después Contar la historia Como hago yo Con nombres Pelos Y señales Porque Hay funcionarios Que parece que Al despedirse De este gobierno Quieren quedarse Con el asunto De los panamericanos Y lo están Casi convenciendo Lo que yo dudo Es que ellos puedan Convencer a Leonel Fernández Y a Jaime David Fernández Y al país De lo que ellos Están vendiendo Porque están vendiendo Una cosa Que todo el mundo Sabe que no es así Y no vamos A seguir discutiendo Ese problema Ese es un problema Ya de suerte Y verdad Pero también Debo decirte Que ellos ya Tienen de frente A México México va a pedir La misma sede Y el gobierno mexicano Que está interesado En resolver una serie De problemas políticos Y guerrilleros Que tienen ahí Y muchísimas cosas más Le ha dado el apoyo Al Comité Olímpico de México Para que pida La sede para Guadalajara Eso aquí no lo han publicado Porque eso aquí También tiene intereses Que resguardan Esa situación No publiquen eso Para no desalentar Al gobierno Ya eso está Ya Cedillo Le dio el apoyo A Vaquerraña Y Vaquerraña Va a solicitar la sede Oficialmente Porque tiene el apoyo De todas las federaciones De México Y de todos los Millonarios mexicanos Eso es así Van a pelear con él Ahora vamos a ver La última palabra Como yo siempre he dicho Y ahora hablo yo En calidad de De funcionario en licencia La tiene el presidente De la república Si el presidente dice Que se vayan los paramericanos Pues que se vayan A suerte y verdad Que Dios nos Confesado Como dicen Los campesinos Y de los delfines Tú has visto Todo lo que ha pasado Los delfines Le hicieron una tramo Ya porque no están Preparados La verdad es que Ellos no están preparados No solamente Para participar En un evento Como ese del vehículo profesional Dominicano En este momento Si no Para muchas otras cosas A nivel administrativo La demostración Es que le hicieron Un mamotreto Ahí rápidamente Y le registraron Uno delfines Falsificado Y ellos Ni siquiera Tenían su firma Establecida En industria y comercio Lo sorprendieron Pero además Déjame decirte Que todos Los regalitos No vienen siempre Sin veneno Algunas veces Vienen envenenados El de los delfines Desvenenados ¿Tú no te vienes de cuenta? Dos pesos y medio Hay que pagar De impuesto Por cada Asiento de palco Que se venda En los estadios Del vehículo profesional Y esos dos pesos y medio Serán Para los ayuntamientos De los pueblos Donde se juega De pelota profesional Explícamelo Sí, sí Detállamelo Ahí está El periquito Que te digo Te regalo esto Pero me tienes que dar esto O sea Los ayuntamientos Ahora Cuando tengan Esa temporada De pelota El gobierno No le va a dar nada Pues supongo yo Y entonces tendrán que Basarse en los dos y medio Del palco Y Un supuesto 50 centavos Que llegará A la ayuda Del béisbol amateur Que eso nunca llega Eso siempre se viene En el camino Ya tú sabes Por ahí andan los delfines No estoy en contra De delfines Ni de nadie Todo el que crea Que tiene posibilidad De meterse En un negocio como ese Que se meta Y si puede Como dijo ayer Un día de este Un señor por televisión Ahí No voy a decir el nombre Ahora él dijo Que hagan 30 equipos Y que jueguen Los 30 equipos El que tenga Más hojaldra El que tenga Más saliva Que el que tenga Más hojaldra Si quebraron Pues que nos vengan Gritando Después y pidiendo Que el gobierno Que el gobierno Le devuelva Métanse Todo el que quiera La liga Yo pienso Que ahí va a terminar Eso La liga va A jugar sola La liga va a ser Una cuestión Independiente Tú verás Porque eso es un negocio Es una cosa La liga dice Que ustedes son Los que van a formar Un circuito Aparte ¿Sabía eso? ¿Quién ustedes? Mato Berrido La Cede Fir Ah no Porque la Cede Fir Está encargada De montar eso Bueno Pero ya veremos Digo Eso es lo que él dice Veremos que pasa Tú con esa sonrisita A lo mejor me dejas Entredicho Que tal vez Por ahí es que anda el asunto No porque está establecido En la promulgación De la ley Y como es natural La Secretaría Tiene que cumplir Lo que dice la ley Entonces ahí habrá Otro impas Bueno Otro impas Ya tú lo has dicho Esa es una tarea Muy interesante Que la vamos a dejar Porque ya Jen Más o menos Adelantó Y como dicen Para un buen entendedor Pocas palabras bastan Y esas fueron las de Jen Rodríguez De todas maneras Jen Para mí ha sido un placer Estar en tu casa Y verte Lo bien Lo bien Lo bien que te ves Porque realmente Tu ánimo Mira Nosotros somos gente De que Mira, mira, mira Por madre Por todos los tormentos Por todas las lluvias Que nos caigan Siempre vamos a estar Con ese Con ese carácter Porque recuerda Que nosotros Las personas que hablamos duro Porque tú hablas duro Y yo hablo duro también Pero tenemos un corazón Mira No y a la gente Hay que decirle siempre Las cosas que yo digo Que no las digo ahora Porque yo estoy En este estado De malestar Sino que siempre Le he dicho Que le dan un palo Y se agacha Le dan el otro El que tiene miedo Al miedo Se muere dos veces ¿Entiendes? Dos veces se muere El pendejo se muere dos veces ¿Tú no sabías eso? Se muere cuando le avisan la cosa Y después se muere cuando lo matan Te están buscando Se murió ya Y después Entonces En realidad Eso yo no lo digo ahora Porque yo estoy Que estoy aquí Que me puedo Pero recuerda Que estamos prestados aquí también O no vamos a hacer semillas aquí abajo Ah porque ese otro miedo Es otro miedo La gente se baja del avión aquí Y cree que todo es para siempre Sí No Si me tengo que irme voy Tranquilo también No porque realmente Estamos prestados Y a lo mejor Y a lo mejor Que siempre Muchas veces ocurre así Uno tiene un problema Como el que tengo yo ahora Y me muero de una tos Sí O me muero Leyendo el periódico Sí Y no te mueres de lo que tienes Y no me muero Así mismo es La semana pasada Yo le hice una entrevista A Rufino Linares Donde él decía Oye Milagro Yo A mí no me vengan con ese cuento Haceme homenaje Oye me muero No es que me lo den ahora En vida Rufino Linares Claro Como que sea otra cosa Hacen aquí Esa es muy dominicana Sí O de América ¿No? El rico Enrique Garbal Que decía Oh América infeliz Solo recuerda a tus grandes vivos Cuando ya son tus grandes muertos Sí Yo creo que el hombre está poeta Qué interesante Bueno Jen Entonces ya Por último Si quieres dejarle algún mensaje A toda tu fanaticada Que te oye Y que te sigue por televisión Bueno Del manual del optimismo Vamos para adelante Es como que hay un manual del pesimismo Que lo ven por ahí Y yo tengo un libro Que se llama Sopa de pollo para el alma Ah pues me gusta Porque me encantó el pollo Sopa de pollo para el alma Que me lo regaló Una sobrinita mía Y ese libro Tiene unas bellezas Hay unas cosas increíbles Que le dan más deseo De vivir a la gente Pero no solo vivir por vivir Sino vivir para triunfar Y resolver los problemas De nosotros Y de los demás Estrellas de hoy Bueno y siguiendo con el programa Ya como yo le había dicho antes Se quedaron ustedes también como yo Un poquito impresionados con lo de James Pero si eso es lo que yo quería Quedarme tranquila Feliz Diendo a James como era Vamos a darle recibimiento Y de la tarde de hoy Al doctor José Joaquín Pueyo Donde vamos a hablar Ampliamente De los juegos panamericanos De la sede Pero antes De darte la buena tarde Doctor Tengo entendido Que tú tuviste En las madrugadas del miércoles ¿Verdad? Con James ¿Me puede tú Hacer un resumito? Sí, bueno, sin faltar naturalmente A la ética profesional Claro que sí Pero sí Yo estuve en Bueno, no No en la madrugada Desde su muerte Sino ya anteriormente Yo había estado en contacto con él Sí, siempre tú estuviste al lado de él Claro que sí Lo había ido a visitar a su casa Porque quiero decir Antes de decir Lo que me has preguntado Es que yo sentía Un gran respeto por James Y que independientemente De que sus posiciones Fueran encontradas con la mía En lo deportivo Nada de esto tenía que ver Con la práctica médica Yo eso lo diferencio Perfectamente bien Pues sí Yo lo vi el día anterior De su muerte Cuando me llamó El doctor William Hanna Para que fuera a verlo A la clínica Gómez Patiño Y allí lo encontré Yo diría bastante bien A pesar de las complicaciones Ya Que finalmente Lo llevaron a la muerte Y ya en la madrugada Del Del jueves El doctor William Hanna Me llamó a las 3 de la mañana Porque James había presentado Una hemorragia cerebral Muy severa O sea que murió Prácticamente de la hemorragia Y no de realmente De ese cáncer Que venía padeciendo Doctor No, no era del cáncer Lo que pasa es que las plaquetas Por el tratamiento Habían bajado Y las plaquetas Es lo que tiene que ver Con la coagulación Del ser humano Y es uno de los factores De la coagulación Y había hecho Una hemorragia cerebral Yo entonces me dirigí A la clínica Bueno, me localizó Augusto el C.V. De esas cosas que ocurren Mi teléfono Se había dañado Y Augusto me tuvo que llamar Por el vípero Y a veces uno durmiendo No lo oye Ah, dos más meses Con el vípero Exacto No fue sino A la tercera llamada Que mi esposa Guillermina Oyó el vípero Y entonces me despertó Cuando me levanto Tuve que ir al carro A llamar del celular Entonces llamo Augusto Alceviz Y me dice Mira, que Doctor Buenajana Que vayas corriendo Para la clínica Gómez Patiño Que Jen está muy grave Sabiendo de que se trataba Me fui a la Inmediatamente A la clínica Veo Tuve mis Cogí los instrumentos De cirugía Y entonces me dirigí Para operarlo Pero cuando llegué Ya la hemorragia Lo había matado Realmente No me dio ni siquiera La oportunidad De poder salvar la vida Ay, Dios mío Una lástima Realmente una verdadera lástima Y lo quiero decir públicamente Porque todos saben Que Jen Bueno, lo acaban de ver Sí, pero como tú dices Esos son cuestiones ya De trabajo Como se dice en el buen argodo Béisbolístico Y quizás esta es la mejor Despedida para Jen La mamá del play no vale Exacto Entonces, nada Yo creo que él fue un gran hombre Defendió honestamente Sus ideas Y eso hay que respetarse A la gente Y si de algo sirve Decir esto Es probablemente Por personas como James Con las críticas severas Que le hizo Al Comité Olímpico Dominicano Y al proyecto Panamericano nuestro Que quizás eso nos ha llevado O nos llevó A ajustar tanto Ese proyecto Que hoy es un proyecto Totalmente factible Sí, porque fíjate Lo que él decía En la entrevista Todavía él Ya Ahí estuvo el enfermo Ahí ya estaba enfermo Ya estaba enfermo Y él mantenía su posición José Joaquín No, y me parece Qué sé yo Me parece Correcto Que la gente Mantenga su posición Siempre y cuando No se llegue Al grado de insultos personales Cosa que él nunca tuvo Hacia mi persona Bueno, entonces De todas maneras José Joaquín Tenemos que seguir Como decía la canción Tenemos que seguir Pero yo Te he traído En la tarde de hoy Porque realmente Señores Mira, yo no sé Pero uno se pone A leer los periódicos Y yo digo O se pone uno loco O está no creyendo En la persona O se está inventando cosas Porque mira Estos títulos Lo que tienen estos periódicos Se asoma la tempestad Puello choca Con Vázquez Raña Dice que juegos No costarán tanto dinero Yo no sé a quién creerle Oye esto República Dominicana Necesitará 2.241.000 de pesos ¿Y qué tanto cuarto? ¿Y qué es esto? Se han vuelto locos Pero se han vuelto locos Sí Entonces si consigue La sede de los Panamericanos Del 2003 Entonces yo digo ¿A quién le creo? Nos vamos a traer Al doctor José Joaquín Puello Para que no explique Cuál es el asunto De la sede De los Panamericanos Si esto es una exageración Sí es una exageración Lo más importante Es el presupuesto actual De los juegos de Winnipeg Naturalmente Nuestros amigos televidentes Tienen que considerar Que entre nosotros y Canadá Hay una gran diferencia En cuanto a los costos Claro que sí Un plato de comida en Canadá No cuesta lo que Lo que cuesta aquí Lo que cuesta aquí Obviamente que hay Una construcción De un estadio deportivo O de una cancha De balocesto Allá cuesta 10 veces Lo que cuesta aquí En República Dominicana Entonces los costos Hay que mirarlos Hay que mirarlos De ese punto de vista Y lo segundo es Que el dólar canadiense Es 30 centavos menos De dólar americano Que el dólar americano Lo que quiere decir Que cada dólar canadiense Es aproximadamente 70 centavos De dólar americano Cuando esta información Me la pasaron a Winnipeg Yo pensé Que esto había sido Un error Porque realmente El día anterior Ya la gente de Winnipeg Nos había dado Del presupuesto final De los Juegos de Winnipeg Que fue muy fructífera La visita La visita nuestra Fue excelente allá El costo milagro De los Juegos de Winnipeg Andaba Por los 122 millones De dólares canadienses A eso hay que rebajarle Un 30% Y ellos consideran Que eso va a subir Entre alrededor De un 10% Pero eso incluye Naturalmente Las instalaciones deportivas De ellos Que andan por el El monto Es aproximadamente De unos 32 a 34 millones De dólares canadienses Lo que quiere decir Que los Juegos de Winnipeg Andarán Finalmente andarán Por los 70, 80 76, 86 millones En dinero En dinero americano Porque en canadiense Es ciento y pico De millones de dólares Sube bastante Que es más o menos El presupuesto nuestro Que es de 741 millones De pesos dominicanos Que es más o menos Esa cifra En términos De dólares americanos Naturalmente Aquí las cosas Son mucho más baratos Y además Que la remodelación De las instalaciones deportivas Que nosotros vamos a utilizar Para los panamericanos Ya el presidente Fernández Nos prometió Que se iba a hacer En este gobierno De suerte y manera Que esos 160 170 millones de pesos Habrá que descontarse Lo naturalmente Del presupuesto Por otro lado El presidente también Cuando hablábamos De dónde obtener Esos fondos La mayor brevedad posible Nosotros les comentamos Del dinero que tenemos Disponible En el fondo de inversión De Venezuela Y sin faltar tampoco A la ética Porque el presidente No me ha dado permiso Para decir esto Pero es una cosa interesante Para la nación En el momento En el momento En que estamos hablando De esta fuente De financiamiento Él dijo lo siguiente Si ese dinero Está disponible En Venezuela Deberíamos ir Inmediatamente A firmar ese convenio Sobre todo Que es un dinero Prestado a 25 años Y a un 7% anual Y con un periodo De gracia De dos años O sea prácticamente Para no regalarlo Que no lo prestan así Entonces yo pienso Que ahora El presupuesto nuestro Con el lidera ya Nos convencimos De que no solamente Está bien ajustado Sino además Que cuando lo presentamos En la UDEPA Ahora Los especialistas De la UDEPA También ellos Entendieron Que ese era Un presupuesto Debidamente ajustado Pero si esto No convence A nuestros amigos Televidentes Que sepan Que dentro de Unos meses Estará aquí Una comisión evaluadora De la UDEPA Para ver El presupuesto Y lo que nosotros Tenemos Para ver si es posible Que nosotros Montemos los Juegos Panamericanos Yo te digo Milagro No hay ninguna duda En mi mente De que no solamente Los Juegos son factibles Sino que la República Dominicana Los montará No con un gran esplendor Serán unos Juegos sobrios Y los montará bien Yo estoy totalmente convencido Pienso que Tú tienes mucha fe Desde el principio José Joaquín En tu proyecto Pero ya tienen Una patica bien amarrada Porque ya Aquí Diandino Peña Formula la solicitud oficial De la fe de los Juegos Eso quiere decir Que el gobierno Ya está de tu parte Pero me gustaría Te voy a dejar una pregunta En el aire Para irnos a unos cambios Comerciales Y sería muy interesante Preguntarte José Joaquín La campaña O sea La promoción turística Que nos están haciendo Nosotros a nivel A nivel internacional No te afectaría Un poco a todo esto Porque la verdad Es que los Que los canales De televisión Que tenemos aquí Lo que nos han puesto Es a rodar Por el suelo A nosotros O sea Nosotros La República Dominicana Mira Que si se llevan De esa promoción Que turismo No sé lo que va a hacer Con eso Aquí no va a venir nadie O sea Tú no tienes Una preocupación Ni has pensado en eso Pero eso me lo va a contestar Después de un cambio De un cambio comercial Mira, mira El presidente Fernández Tuvo la gentileza Y yo diría más La sabiduría De mandar con nosotros El ministro de turismo A Canadá Porque esa fue Una de las cosas Que se preguntaron Y realmente Nos sorprendió El saber Que No solamente Nosotros tenemos Una buena imagen turística Sino que Durante su estadía En Winnipeg El secretario De estado de turismo Hizo contactos Inclusive para que Vinieran vuelos directos De Winnipeg A República Dominicana Y anunció además Que ya la República Dominicana Sobrepasaba con mucho Llegaba muy cerca A los dos millones De turistas Manejando los dos millones De turistas A nivel internacional Hay países Interesados En denostar A la República Dominicana Sí Pero yo Simplemente te digo Lo siguiente Aquí no hay guerrilla Aquí hay paz social Que hay huelga Gracias a Dios Que la gente protesta Porque la gente Este es un país democrático Y libre Sí Bueno Que se proteste Cuando no se está de acuerdo Naturalmente dentro De la decencia Que debe haber Dentro de una protesta Pero por ejemplo Tú tomas a México México se decía En estos días Que tenía La ciudad de México Solamente tenía 6 millones de gente En el más grado En el índice Más bajo De la pobreza Y eso no descalifica México Para pedir los Juegos Panamericanos México tiene Tres estados Con guerrillas Y no lo descalifica En Colombia En Colombia Sabemos lo que está pasando Y yo no podría decir Que yo no iría a Medellín Si los Juegos Ellos se lo ganan Yo iría muerto de la risa Porque sé que nos van a cuidar Muy bien Aún sabiendo que es un país Muy peligroso Aún sabiendo que ellos Tienen sus problemas Entonces obviamente Que la gente interesada En desprestigiar a México O desprestigiar a la República Dominicana O desprestigiar a Colombia Van a utilizar eso Cada uno De su punto Del interés De cada uno Del que está hablando Para que los Juegos No vayan a esos países Si México gana La República Dominicana Lo digo aquí claramente Iremos muertos De la risa a Guadalajara O a Medellín Pero igualmente Que respeten a nuestro país Este es un país tranquilo El nivel O el índice Del crimen aquí Es bajo Comparado con muchas ciudades Inclusive ciudades Mucho más ricas Que nosotros Y que nos Y que nos rodea Aquí mismo en el Caribe Y tienen un índice Altísimo de criminalidad Entonces yo creo Que eso a nosotros No nos va a mortificar eso La República Dominicana Está ahora mismo En un boom turístico Increíble Como uno de los principales Resort turístico Del área del Caribe Y yo pienso Que los Juegos Panamericanos Nos van a ayudar En cierta manera A reforzar esa imagen Esa fue la intervención De Felucho Jiménez Cuando decía En la asamblea De los DEPA Él decía esto Decía Miren Nosotros no hemos venido aquí A traer grandes cosas Sino un país Pobre como somos nosotros Que queremos crecer Queremos montar Los Juegos Panamericanos Que no tenemos acero Que no tenemos Grandes empresas metalúrgicas Que no producimos Que no tenemos petróleo Sin embargo Tenemos otras cosas Que a la gente Le va a interesar Nuestras playas Nuestra alegría La paz social La paz social Que aquí se vive Que la gente Señora La gente no lo quiere reconocer Internacionalmente Pero no hay ninguna duda Que desde El propio Presidente En paz de cáncer Antonio Guzmán Pasando por Jorge Blanco Y pasando por el Expresidente Balaguer Y ahora el doctor Y Magluta Y el doctor Leonel Fernández Han hecho que el país Viva socialmente Tranquilo Y eso es lo que Los dominicanos Nosotros debemos defender En el extranjero Y que la gente sepa Que cuando nosotros Vamos a estos Cónclaves internacionales Los dominicanos Defendemos con uñas Y garras A nuestro país Y la imagen De nuestro país Y eso fue lo que Sucedió ahora en Winnipeg Los ministros Que nos acompañaron Y la propia delegación De los dirigentes olímpicos Allí no estamos defendiendo Ni el nombre De José Joaquín Pueyo De Diandino Del presidente Fernández Sino el nombre De nuestro país Y cuando se dice Que nosotros tuvimos Algún Alguna diferencia Con el licenciado Mario Vázquez Raña De Odepa Que la gente sepa Que fue defendiendo Esta nación Si no era defendiéndome Personalmente Defendiendo el derecho Que tiene esta media isla De querer crecer Y de querer echar Hacia adelante Porque cuál es la razón De que nuestro país Nos rompa Las barreras geográficas Y se sienta realmente Que es un país Que puede ofrecer A toda la América Unos juegos sobrios Tranquilos Y que además de eso Digo yo ahora Además de eso Le va a dar beneficio No solamente en lo social Sino beneficio económico En el país O es que el 18.500 empleos Que produciría Este proyecto No significa Una inversión social Importante Involucrar a más De 2.5 millones De niños En un proyecto De desarrollo deportivo No significa Una inversión social Entonces tú te sientes Muy seguro José Joaquín De que esa sede Va a ser para nosotros Bueno En este momento A mí no me gusta Ser triunfalista Ni exagerado Pero también tengo Que decir las cosas Como son Tampoco voy a engañar A la gente Si la elección Hubiera sido El sábado pasado El sábado antes pasado En Winnipeg Milagro y yo te aseguro Que ganamos En la primera ronda En la primera ronda Ganamos Falta un año Para la elección Muchas cosas van a pasar Y es lógico Guadalajara va a intentar Por todos los medios No solamente De pagar Los 7500 pasajes Ojalá ellos Poder regalar un avión A cada comité olímpico Para que vote Pero lo mismo Va a ser Medellín Lo mismo va a ser También Chile Naturalmente Tenemos que recordar Aquí cosas interesantes Que nuestra gente No sabe En la última Confrontación Para los Juegos Panamericanos Nosotros pedimos la sede Colombia ofreció Exactamente Y un poco más De lo que está ofreciendo Guadalajara Y sacó 8 votos Lo que quiere decir Que en América Los votos no se compran Ni con pasajes Ni con prebendas económicas Hay otras Muchas cosas Más envueltas En este asunto Y por eso Que yo anunciaba En el listín Hace un par de días Tres días O cuatro días Anunciaba Que nosotros Vamos a iniciar Nuestra campaña Ya a partir de mañana Lunes Porque Esta campaña Tiene que ser Diferente a la de la otra vez Esta campaña Lleva algunos elementos Interesantes Para los comités olímpicos ¿Cómo tú la vas a hacer A nivel Televisual? No, esto es personal Personal Sí, sí, sí Aquí ya terminó la prensa Ya de aquí en adelante El comité olímpico Ahora se va a dedicar Junto con los funcionarios Del gobierno Porque el presidente dijo Cuando el béisbol El campeonato panamericano De juego infantil Dijo Yo asumo Yo asumo la campaña En nuestro país O sea, tenemos un presidente Que va a defender Su nación Y va a defender Lo que la nación Está pidiendo Que hay gente en contra ¿Qué le digo yo a la gente? Ya que esto es una Es un Lo va a cometer El presidente Vámonos todos juntos Olvidemos nuestras diferencias Si al cabo de un año No nos dan la sede Bueno Vencieron los que no creyeron Nunca Nunca en la sede Y el país seguirá Con su proyecto deportivo Que yo espero Que el presidente lo siga Y creo que lo va a seguir Independientemente De los panamericanos Y aquella gente Se sentirá agradada Y satisfecha De que no nos dieron la sede Pero si nos dan la sede Este país tendrá que recibir A 42 naciones de América Entonces estaría Yo creo que Esa campaña De denostar A nuestra ciudad Decir que nos servimos Que esto es una ciudad sucia Que aquí no hay agua Que no se va Yo creo que es una campaña Que nosotros debemos Hay que buscar la forma de eso Porque Yo te voy a decir lo siguiente Desgraciadamente Milagro Yo no quería tocar este tema Pero desgraciadamente Lo voy a tocar en dos segundos Muchos de los artículos Que salen en nuestra prensa Llega a los comités olímpicos de América Denostando a nuestro propio país La gente que escribe En contra de nuestra propia nación Aquí dentro Que ok Aquí nosotros nos entendemos Y nos manejamos Pero mucha gente Toma esto Lo está enviando Inclusive A comités olímpicos nacionales Y a dirigentes de alta jerarquía En el movimiento olímpico internacional No para denostar Al comité olímpico dominicano Porque yo no me siento denostado Cuando dicen que aquí no hay luz eléctrica Porque esa es mi responsabilidad Pero sí el país Entonces yo creo que esa es una campaña Que debemos manejarla Con un poquito de más cuidado Porque ya estamos hablando De nuestra nación Y yo no quisiera El día de mañana Tener que venir a este programa Y acusar de antipatriotas Con su nombre y apellido A quienes están encargándose De esa labor Bueno José Joaquín La verdad es que Me gustaría Me gustaría Seguir hablando del tema Pero tú sabes Cómo es este asunto De televisión Y ya casi viene mi quimena Pero Qué sé yo Yo me Viendo Que tú Vas a comenzar mañana Esa campaña Pero De voz en voz No es tanto Lo que se va a sacar Yo pienso que deberán Hacer un pequeño Ah no Yo digo internacionalmente Ah bueno No, no, no La campaña interna Es otra cosa Ah Háblame de eso Sí La campaña interna Ahora viene En spot de televisión Nosotros ya iniciamos Una campaña En el interior del país Hemos visitado Aproximadamente La mitad de las provincias Mándame el cassette Para acá Y tenemos Y tenemos el documento Que finalmente Se le hará llegar Al presidente Donde están Todas las firmas Que hemos recogido Alguien decía Que un cronista De televisión Midió con una vara Cuántos kilómetros Y los minutos Que teníamos que gastar En recoger Vendiendo su tiempo Midiendo Realmente nosotros Lo hemos hecho De una manera Mucho más Más práctica Y más institucional Nosotros lo que hemos tomado Hay mucha gente Que ha firmado De manera espontánea Pero la mayor parte De las firmas Han venido por instituciones Por ejemplo Yo puedo decir aquí Públicamente Que yo tengo el documento De la iglesia católica Pero el de la iglesia evangélica También Pero tengo asimismo El documento Del presidente Balaguer A nombre del partido Revolucionario Social Cristiano Pero tengo el del doctor Peña Gómez también A nombre del partido Del PDD Pero además tengo La de todos los sindicatos Del país De todos Tengo el de Celso Marrancini A nombre de todas Las empresas privadas De todas las empresas privadas Del país Entonces cuando tú Tienes firma De las instituciones Y tú multiplicas Por los miembros De esa institución Te podría dar una idea De por qué ellos Están firmando A nombre de sus representados Pero además En el interior del país Se ha dado un caso Extraordinario Es que cuando vamos A hacer La presentación De todo este proyecto La gente Inmediatamente terminamos Se va al fondo De la habitación Donde estamos Y firma El documento Entonces todo ese documento Que se le va a entregar Al presidente Fernández Él ya nos lo pidió Y luego se le dará A la prensa Esa es la campaña interna Provincia por provincia Asociación por asociación Escuela por escuela Clubes deportivos Clubes de servicio Es una labor de hormiga Lo que estamos haciendo Pero la gente Milagro De que ve el proyecto Y sabe que se trata De tres etapas La gente inmediatamente Se integra Porque como Yo no entiendo todavía Cómo hay gente Que se puede oponer A un proyecto De esta naturaleza Que involucre El 48% De la población dominicana Yo no entiendo Cómo hay gente Que se puede oponer A que ciudades Como Asua Como El Ceibo Como Higüey Como Samaná Como Sánchez Como Salcedo Como Santiago Rodríguez Como Neiva Como Pedernales Como Dubergé Puedan tener instalaciones Deportivas en las escuelas Y ese es el programa Ese es el proyecto nuestro Cómo se puede oponer Alguien A que formemos Dos mil entrenadores De aquí al año dos mil Pero cómo se puede oponer Alguien A que formemos Seis mil profesores De educación física De aquí al año dos mil uno Y ese es el proyecto Del Comité Olímpico Americano Ese es el proyecto Milagro Lo que pasa Es que la gente toma Algunos Interesadamente Pero hablando de minoría La minoría Pero muy minoría Una minoría Toma los Juegos Panamericanos Con minoría no se gana nada Claro Como si fuera solamente El programa completo No Los Panamericanos Es la última etapa Del proyecto Ya Y si no los ganamos Exacto Entonces se cae el proyecto Esto va a seguir De todas maneras Gracias a Dios Le doy públicamente Las gracias También al presidente Fernández Porque nos ha dado su anuencia Entonces es simplemente esto Milagro Y yo creo que la gente A medida que vaya oyendo Estos programas Y que nosotros Seguimos explicando La gente se va a dar cuenta De que realmente En el alcance social De lo que nosotros Hemos planteado Solamente sirve A una sola persona En este país Al joven dominicano Bueno Cuando hay unión Y se busca mucha fuerza Todo se logra Yo lo que pienso José Que nosotros Los programas deportivos De mi parte Este programa Está contigo Mándame el cassette Desde que te Vamos a pasar dos años Anunciando eso Olvídate Y así lo harán Muchos también Yo pienso que sí Así lo harán Muchos también Porque no solamente Son los deportistas Yo creo que Tú el que tenga Programas de televisión Y tú el que tenga Programas de radio Tiene que unirse A esta campaña Porque de verdad Yo creo que sí Yo te decía En la otra entrevista ¿Me vas a convencer? Sí Pero lo que me está convenciendo Es que me estoy dando cuenta De realmente De como Las cosas Nos tienen que favorecer Porque estamos luchando Ya no por una sola persona Porque tú no eres Ah, presidente del Comité Olimpico Tú no eres dueño del país Todos tenemos que defender el país Por eso es que yo digo Mira, mira, si esto Si esto no se da ¿Usted sabe lo que va a pasar? El país seguirá igual Exacto Seguiremos lamentando Sí, lamentándonos Llorando Y que los jóvenes No tienen posibilidad De practicar deporte Que en las escuelas No hay nada Pero gente como tú Y como yo Y como muchos dominicanos Que nos están viendo Nos iremos a nuestras casas Comeremos tres veces al día Nuestros hijos irán a las escuelas Sí Nosotros seguiremos montados En un carro Pero y el resto de la gente ¿Quién es esto? Y los jóvenes de este país No, yo creo que esto Hay que echarlo hacia adelante Porque nosotros no tenemos Por dónde perder Solamente empatamos En ese juego De todas maneras Los amigos televidentes Me van a matar Porque yo sí le tengo Que ofrecer públicamente José Joaquín Traerte Para darle la oportunidad A ellos también De que te llamen Porque como no tuvimos Hoy el teléfono Pero dentro de poco domingo Vamos a traerte Correcto Para poner los teléfonos Para que hagamos algo más Claro Tú sabes, más Yo diría A ponerlo a ellos también No, y oír la opinión del pueblo Oír la opinión del pueblo Que ellos se la merecen también Creo que eso es correcto Así que gracias por todo Y a ustedes amigos televidentes Vamos a dejarnos Para que entonces ahora Sigan con Mickey Mena Y Béisbol Dato Aló Manila Antigua Compadre Tenga su televisor Que esté en el aire Estrella del deporte Ok Estrellas del deporte Una revista deportiva Donde entrarás en contacto Con todo aquello Que es importante Y hace la noticia Del momento En el acontecer del deporte Las estrellas Nos cuentan Con sus propias palabras Cómo lo sienten Cómo lo hacen Y cómo viven En el deporte Todo esto Conducido al estilo De Milagros García Estrellas del deporte En el deporte Gracias por ver el video